No lo voy a poner aquí por derechos de autor, pero en Instagram la puse una canción que se llama Maquillate, con la imagen de Cristian Caricaturas, el día de hoy vamos a ver esta imagen. Cristian sabe que actar lo que pasa en la sociedad dominicana, yo creo que si revisamos de una vez, es como una memoria. Ahí tienen ustedes a la cámara de cuentas, miren ustedes los maquilladores, aunque esta operación se ha llamado la operación pulpo, debieron ponerle la operación maquillaje, o los maquilladores, o si quieres llevarla a contra, serían desmaquillantes, pero la verdad es que es una vergüenza, una verdadera vergüenza, uno de esa óptica ahí con esa imagen que ustedes tienen ahí, es humorística, es una manera de mirar la vida para no tener que uno bajarse a dar gritos, y uno dice, mira, pero mira que imagen, y es muy gráfica y la pueden entender desde las personas mayores hasta los más jóvenes, pero eso que ustedes ven ahí sentado en ese mueble, que por cierto lo pinto morado, porque significa que era al servicio de un partido, esta cámara de cuentas ingresó hace cuatro años, lo cumplió en el mes de febrero, y se hizo para servir a una estructura partidaria, es obvio que trabajó muy de la mano con las entidades públicas que tenían en las pruebas y en las investigaciones, arrojaban que habían irregularidades y ellos la maquillaban, eso es un crimen. Y le he dicho a la gente que tiene que tomar muy en cuenta la relevancia de esta situación, dado el papel que desempeña la cámara de cuentas, un órgano de control. La cámara de cuentas ha quedado mancillada, ha quedado lesionada, ha quedado manchada. El hecho de que haya sido necesario hacer un allanamiento autorizado por una juez de la Suprema Corte de Justicia a un órgano de control del país nos dicen lo mal que andamos, o sea, la cámara de cuentas se supone trabajar con mínimo de independencia, de criterio, de profesionalidad, y mucha gente dice, bueno, que eso es un exceso y hay quienes no encuentran motivos, pero la investigación de la cámara de cuentas no se conoce todavía. Lo que ha dicho el Ministerio Público es que ha ocupado miles de documentos, son miles de documentos que se han ocupado que fortalecen el criterio de que ahí se estaba maquillando, eso es lo que ustedes vieron en esa caricatura. Ahí se maquillaba a la franca, procesos que de conocerse, reporte, esa gente podía tener problemas en los tribunales y ellos los maquillaban. Y generalmente quien actúa de esa manera lo hace pensando que no va a tener consecuencias, diciendo, ah, no, no, yo aquí hago lo que quiero. Y aún lo estaban investigando y todavía ninguno pensó, probablemente, de los que estaban comprometidos que iban a llegar, que iba a llegar a una investigación con fiscales a sus despachos, o sea, como ocurrió ayer, 23 fiscales. Miren ustedes las imágenes, fueron todos los documentos en los 10 pisos de la cámara de cuentas verificadas, toda la oficina. Dice Wilson Camacho que desde la cámara de cuentas se atentaba contra la democracia y evidentemente es contra el sistema, contra la democracia, contra la justicia, contra la decencia, contra todo, porque si se maquillaban las auditorías, eso es un crimen, de verdad. Ahí tienen ustedes. Entonces imagínense ustedes, toda esta gente verificando las informaciones, sabían lo que buscaban. Estamos hablando de que se tardaron, trabajaron ayer en la cámara de cuentas durante 11 horas, 11 horas, corrida, trabajaron los fiscales en el día de ayer en la cámara de cuentas. Todo fue verificado por el Ministerio Público. Esa decisión, ese allanamiento estaba provisto de la orden de un juez y eso funciona de ese modo. Si usted tiene la orden de un juez, el Ministerio Público llega allí donde está en la prueba, en este caso a ese órgano que ustedes ven ahí. Yo quiero recuperar algo que, digo que para mí lo más elocuente de lo que ha ocurrido en la cámara de cuentas lo han planteado sus mismas autoridades, Margarita Melenciano y su presidente. Ellos dos han dicho lo que pasaba en la cámara de cuentas. Yo quiero comenzar con el presidente de la cámara de cuentas. Hace poco más de dos semanas, Uchi y una servidora, Uchi Lora, y una servidora le entrevistábamos y le preguntamos, por ejemplo, sobre el tema de Odebrecht, la situación de Odebrecht, los documentos relativos a Odebrecht, cómo operó Odebrecht. Esto fue lo que él nos dijo. Nos dimos cuenta que las compañías que había en la República Dominicana, todas de una forma u otra habían trabajado con la empresa. Entonces tuvimos que ingeniarnos y comprar unos equipos, que fueron bastante cortosos, y contratar profesionales independientes y además pedimos auxilio a entidades internacionales, como es el caso de Perú. La Contraloría General de Perú nos prestó una persona que ya había trabajado con las obras de Odebrecht y por eso comenzamos a hacer la auditoría. Naturalmente hubo una serie de dificultades, como un temporal de agua. Una de las auditoras se nos rompió la pierna en la carretera de Casavito y así las cosas. Luego, cuando llegó ya el trabajo de campo, que se comenzó entonces a trabajar la parte ya operativa de la auditoría, porque esos informes se revisan y pasa a un departamento que se llama Control de Calidad. Y luego del Control de Calidad, entonces vuelve a la auditoría. La auditoría entonces las envía a la dirección jurídica y realmente hubo contradicciones entre la dirección jurídica y la dirección de auditoría. Y eso fue varias veces al pelo y se devolvieron. Y entonces nosotros teníamos informaciones, particularmente yo y algunos de los miembros, que realmente había distorsiones y que no se reflejaba en esa auditoría la realidad que encontraron los auditores en el trabajo de campo. Eso llegó al extremo de que varias veces, como le dije, fue al pleno y se rechazaba el informe, se devolvía a la dirección de auditoría hasta que finalmente ya no pudimos más y tanto la licenciada Margarita Melenciano Corporán como quien nos habla emitimos un voto disidente por esa razón, porque teníamos informaciones de que muchos de los hallazgos, que fueron muchos, se lo aseguro, no se reflejaron en esa auditoría. Ya ustedes están viendo, eso es en una auditoría, una de las más importantes, la referente a Odebrecht dice, votamos disidente, nos entregó el voto, la señora Margarita Melenciano votó disidente porque eso fue maquillado, se hicieron tantas cosas, él dijo, son cosas que no puedo decir, que no puedo revelar porque estamos en un proceso de investigación, eso está claro, y la misma Margarita Melenciano, vamos a ver cuando ella fue entrevistada aspirando una vez a la Cámara de Cuentas para que ustedes, para crear conciencia de qué tan importante y relevante eso es lo que se está investigando aquí. Vamos con Margarita. La Cámara de Cuentas es un órgano extra poder, es un órgano que está constituido por cinco miembros, si no hay un objetivo, que es lo que establece la ley 10.04, que le establece las funciones básicas al presidente de la Cámara de Cuentas, en su artículo 20, donde le da la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con... Ahí está Margarita Melenciano cuando explicaba el rol de la Cámara de Cuentas, dice que lo que falta es herencia. Vamos al corte número dos, señor director, para que la gente pueda escuchar la pregunta que le formularon a la señora Melenciano y lo que ella respondió. En la gestión de ONSA, usted fue nombrada o señalada para auditar la ONSA y todo lo que usted encontró, informe o tanto como decir oficiales o oficiosos, es que usted fue retirada para apañar todo lo que ahí se hizo y fue un desfalco total. ¿Qué tal de cierto es esto? Fíjense, como era la coordinadora de la Dirección de Auditoría, era mi responsabilidad coordinar todo el proceso de esa investigación especial que se hizo, donde se determinaron una cantidad de debilidades, comenzando primero por la unidad interna de auditoría que era cómplice de todo el manejo de lo que ocurría en la ONSA. Fueron situaciones muy difíciles, no sólo para mí, sino para mi familia. Situaciones muy difíciles que tuve que vivir, pero seguí adelante. También estaba coordinando en ese proceso todo lo relativo a la investigación especial de Odebrecht. En Infebles, la cosa como es. Ahí tienen ustedes lo que ella decía. Me quedo con dos datos. Que los auditores tenían miedo, lo dijo el presidente de la Cámara de Cuentas, que algunos se negaron a firmar, que estaban atemorizados los auditores, y con lo que ella decía, que vivió situaciones muy difíciles ella y su familia. Demasiados elementos en la Cámara de Cuentas. Ha llegado la hora de rendir cuentas a la Cámara de Cuentos, decíamos nosotros en el año 2008, y miren ustedes en lo que, en vez de mejorar, fue retrocediendo. Voy a ir a una pausa. Cuando regrese, República Dominicana, dos de sus ciudadanos están retenidos en Haití. Lo hizo una banda. Se dice que en Haití todo el mundo sabe quién los tiene, habituados al secuestro. Los secuestros en Haití son frecuentes. De hecho, en los últimos meses se cuentan por miles. Yo voy a conversar con Daisy Toussaint, que es periodista de Telesur, y que ha estado cubriendo Haití por mucho tiempo. Ella, de hecho, hace unos meses, hacía un reporte especial para la cadena en la que labora, donde ya advertía la frecuencia de los secuestros y los asesinatos de líderes opositores que se estaban registrando en Haití, en un estado que al parecer no tiene orden. Regresamos de una vez. ¡Gracias!